Un aberrante caso de violencia contra la mujer se registró en las últimas horas en el departamento del Cesar. En Pailitas, Eunice Durán Carrascal, de 42 años, fue agredida por su compañero sentimental, quien la amputó el labio inferior de un mordisco en medio de un ataque de celos, mientras disfrutaban de un concierto de un artista vayanato. El agresor huyó del lugar y es buscado por las autoridades, mientras que la víctima fue sometida a una cirugía de reconstrucción en una clínica de Valledupar. Eunice Durán Carrascal fue sometida a una cirugía estética de reconstrucción en el labio inferior de la boca luego de que su pareja sentimental se lo arrancara de un mordisco en medio de un ataque de celos en el municipio de Pailitas, sur del Cesar. Este aberrante caso de maltrato contra la mujer sucedió la noche del pasado sábado 18 de diciembre cuando Eunice Durán y su novio estaban departiendo en un concierto del artista Mono Zabaleta. Al parecer, el hombre comenzó a discutir con la mujer de 42 años y posteriormente la atacó de un mordisco en la boca arrancándole el labio inferior. Nadie se dio cuenta de nada. Todo fue muy rápido. Cuando se vinieron a dar cuenta, la encontraron lastimada. Ella le pidió ayuda a una mujer, quien fue la que la llevó en un mototaxi hasta el hospital, explicó Ludis Durán, hermana de la víctima. Tras el ataque, el hombre se dio a la huida y es buscado por las autoridades luego de que la familia de Eunice se entablara la denuncia correspondiente. Anteriormente también la había golpeado, pero era más leve. No le hicimos caso a eso porque era como de costumbre. La empujaba, le daba puños, jalones de pelos, pero una agresión como esta no había ocurrido. Pero en relaciones con otras parejas también conocimos que había sido agresivo. Inclusive, lo es con su mamá, sostuvo Ludis Durán. La mujer fue trasladada a un centro asistencial en Valladupar, donde fue sometida a una cirugía reconstructiva y los gales no se están a la espera de cómo evoluciona de la intervención. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.